muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas de tommy mis cosas y cada vez también más las vuestras hoy acompañó hasta la terminal t4 de barajas a un grupo maravilloso de la facultad de derecho de Ciudad Real donde van a coger un avión al paraíso a Punta Cana bueno pero saludar no es un vídeo te gustan las cámaras pero va a relajar a Punta Cana donde vais a Punta Cana y vosotras donde vais a Punta Cana a Punta Cana también todos vais a Punta Cana siiii chufaos que sois que nos vamos 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 a Punta Cana va a ser el mejor viaje de nuestras vidas no lo superareis algún día ya lo veréis pero por ahora si a ver chicas las chicas están con las nuevas tecnologías guaseando ya a estas horas de la mañana antes de llegar a Guadalajas a ver estoy muy serio tío que nos vamos chicas chicas estamos aquí hola a ver los míos aquí pero vamos vManos miradlo me malo tío miradlo ahí sal de latines tío soy de voz es de voz es el hermano secreto vávanos papi que lo bueno está en República Dominicana es el que tiene aquí y es el hermano secreto de Romeo Santos El hermano confesa Están en el pasaporte falso Están en el pasaporte falso Está la prima Están en el pasaporte falso 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 Están en el pasaporte falso